Mi nombre es Lice Tavares, vengo de Venezuela, tengo 25 años y mi experiencia en Galvez ha sido maravillosa, es un instituto sumamente completo, hemos aprendido muchísimo lo que es las tradiciones peruanas y su cocina, los postres, los profesores excelentes y me enteré del curso a través del internet, porque mi padre me recomendó que me metiera en el instituto y por eso hoy estoy aquí, muy agradecida y muy contenta, quiero regresar pronto a realizar nuevos cursos. Bueno, Gabriela López de Caracas, Venezuela, de verdad que la experiencia ha sido maravillosa, fabulosa, la organización de la institución, los profesores, mis doctores, los compañeros, los alumnos, hemos recibido un trato excelente, la calidad académica, de verdad que todo ha sido maravilloso, conocemos un poquito de la historia del país, en cuanto a su comida, la diversidad de los días que tiene, algo que me llamó muchísimo la atención acá es que existe una gran identificación, un gran orgullo de los peruanos por su gastronomía, realmente es bien lindo, como uno como extranjero, pues lo siento. Hello, I'm Andre Ibiza, and I'm from the Philippines, and here I am, studying in Legale. The classes were great, everything was great, the instructors were very friendly, the whole class for studying Peruvian cuisine was good, good for foreigners, foreigners to visit Peru, foreigners who want to learn how to cook Peruvian food is good. You can learn easily, if you can't understand Spanish, we have translators, it's very good, you can learn a lot, and what's good about this program is that you can get a diploma which will help you in your future years, and which will help you continue your dream if you want to become a chef one day, it's really good, it's a good asset that you can carry along the way. Thank you.